Muy buenos días gente, ya es 8 de diciembre, un nuevo día y pues quería dejarles esta vista de esta piscina que está atrás con su tobogán que miraremos y más tarde nos tiramos por el tobogán y pues nada gente, vamos a ir a desayunar ya que hasta ahora, bueno hasta ahora no, ya nos levantamos hace poco y pues nada gente, vamos a ver que pasa Ok gente, miren ya lo que nos llegó de desayuno un rico y exquisito tamal vamos a ver que más nos llega, yo pedí tamal con chocolate pero ahora si llega el chocolate y vamos a hacer nuestras actividades y bueno amigos, estamos en lo que es la piscina secundaria porque la piscina principal es la que les mostré antes que era la del tobogán y pues esta es la secundaria, es un poquito más pequeña y esta tiene también trae para, un parque para niños, acuático y como podrán ver, las detrás míos están las cabañas pero voy a mirar a ver si vamos ahorita porque no quieren como hagan ahí entonces gente, vamos a ir a las canchas de lo que es fútbol, básquetbol vamos a ver si podemos jugar abierto, entonces miraremos después a ver si puedo grabar a ver si me puedo tirar y grabarlo y pues les voy a mostrar bien como es la piscina secundaria bueno amigos, estamos acá ya en lo que es la piscina secundaria aquí ya tenemos una mejor vista y mi hermano está cuidándose en un chapuzón ya que el sol está pegando muy duro aquí está el parque de niños que les decía un mini parque apático y voy a ver si me baño gente porque la verdad el sol está que arde y pues no sé, me voy a echar un chapuzón y bueno gente, ya me puse la ropa para bañarme me voy a bañar con esta camiseta porque de tanto suelo me quiero quemar porque después uno no puede mover si se mueve, le duele mucho entonces me voy a bañar con esta camiseta y pues no voy a poder grabar en la piscina ya que no me dejan porque pues primero no quiero incomodar a la gente y pues no me dejan tampoco entonces me voy a bañar y después vamos a salir no sé, tal vez vamos a ir a otro pueblo o algo yo les estaré avisando entonces nos vemos bueno amigos, ya nos llegó el almuerzo lo que es la ropa y ahorita vamos a esperar que llegue lo que es el plato entonces vamos a tomarnos la sopa y luego de almorzada iremos a hacer el plato bueno amigos, ya miren lo que nos llegó wow, eso está muy rico miren, ya me tomé la sopa miren, me llegó el plato principal el juguito, la ensalada y lo que es el postre entonces bueno gente, voy a almorzar bien y después de esto iremos a jugar ya sea fútbol, basquetbol o haremos algo entonces no se vayan y bueno amigos, ya terminamos lo que es almorzar entonces ahorita lo que sigue vamos a ver a ver si vamos a la cancha de fútbol o algo entonces ya esperar porque parece que va a llover, ojalá no lleva aunque el clima se ve bien pero estaba trabajando entonces gente, vamos a ir a jugar fútbol voy a intentar grabar para ustedes y pues vamos a ver que pasa y bueno amigos, estamos aquí en lo que es como donde la gente hace ejercicios ahí están las diferentes máquinas para hacer ejercicios pero como verán, están selladas ya que pues como eso la gente lo coge mucho pues se puede contagiar con tocar normal las máquinas y pues como verán también el parque de los niños ese si está abierto, pero no hay nadie ahorita la mayoría de la gente está desayunando y hay gente en la piscina, pero no hay tanta entonces como podemos ver aquí está lo que es el parque para niños y detrás, detrás del parque está lo que es la cancha de fútbol sintetizada ahí está, pero no hay nadie ahorita más temprano se veía gente jugando pero como les digo ya se fueron a desayunar aquí podemos ver también que está la cancha de de voleibol la cancha de voleibol, ahí está y aquí tenemos lo que es la cancha de tenis de campo ahí está la cancha de campo con su malla y allí al frente tenemos lo que es la cancha de básquetbol ahorita, si ahorita por la mañana ahí está, había gente jugando en la de básquetbol sí vi gente jugando pero ahorita ya no están tal vez en una hora o más ya llegue la demás gente a jugar y si no, pues tal vez yo venga a jugar con mis papás o a ver si consigo amigos ok gente, bueno ya estamos en en aquí lo que es el restaurante no pude grabar lo que hicimos porque empezó a llover estuvimos más que todo fue un tiempito en la piscina y ya después oscureció porque estuvo lloviendo entonces no pudimos hacer mucho pero les queremos ya llegó nuestra soquita de champiñones y pues vamos a cenar y ya sería lo último que hiciéramos por este video y pues esperemos que más nos llegue bueno gente ya nos llegó lo que es el plato fuerte con su ensalada, su poza y su jugo entonces como ya les dije es el último que vamos a hacer por el día de hoy y mañana ya sería el viaje de regreso entonces no siendo más yo creo que este video se acabaría aquí y bueno amigos entonces espero que les haya gustado este video entonces no olviden de darle like de compartir y sobre todo suscribirse también comenten el video y pues nada amigos los dejo con las luces y el pcr que está aquí detrás mío entonces nos vemos en otro video bye